qué tal señores vamos a cerrar esta fecha 13 analizando chivas morelia ojalá esta sea la vuelta de las chivas pero a mí me gustó esa palabra que usaste cerrar aquí se cierran las posibilidades de chivas en la liguilla no llegan quedan 18 puntos están con 9 las matemáticas no necesitan las posibilidades que todavía ganando 5 y empatando 1 no no sería la vuelta del matemáticamente perfectamente casi y es eso no han jugado bien todo el año no han jugado bien todo el año al principio se pensaba que era así como que estilos tigres campeonitis pero tigres en la fecha 11 ya se había puesto las pilas y ya vamos por la 13 todavía están sucediendo cosas raras y el partido pendiente que tiene chivas es contra el américa el clásico sea es un partido muy complicado para ellos es no lo puedes considerar como un tres puntos seguros no hay menos como está jugando chivas hoy este partido además de que si en las matemáticas dan todavía oficialmente pero este es uno de los equipos con los que estaría peleando ese lugar porque morelia hoy por hoy está octavo octavo está a siete puntos arriba de chivas en la tabla si no gana este partido pues ya se les fue morelia ya se les fue morelia muy lejos y es ese octavo al que están tratando de alcanzar y otra vez yo insisto lo que pasa es que no es sólo los puntos que quiere alcanzar chivas sino todos los escalones que tienen que subir o sea tiene que superar a siete equipos en 16 exacto es muchos equipos que tiene que superar entonces son muchas combinaciones de resultados el primer lugar es que chivas haga su papel que gane los partidos que tiene que ganar yo no lo veo así y morelia es un equipo que creo que traen al mejor jugador de méxico en los últimos dos años después de guiñac es raúl ruidías que viene con una motivación especial con su selección asegurándose el repechaje no yo creo que aunque no jugó de titular no jugó no pero de cambio no está bien pero la motivación está ahí para todos los peruanos después de 35 años para todos los peruanos tiene esa motivación hasta que califican al mundial pero ya todos ponen la nueva zelanda bueno bueno yo digo no lo que voy a sorprender lo que voy es que es un gran paso para la selección de perú y ruidías llega con esa motivación es mejor llegar con esa motivación que llegar triste y decir ya no me importa nada porque desperdiciamos una oportunidad morelia juega bien al fútbol morelia es un equipo que calladito está en zona de liguilla ya ha hecho buenos partidos a rivales complicados de ganado a la américa por ejemplo creo que morelia va a ir a jugar con la desesperación de chivas en guadalajara y morelia le va a sacar un empate un empate que no es un gran resultado digamos pero con eso elimina básicamente elimina chivas de la pelea por la liguilla si no yo creo que chivas por lo menos este este juego lo va a plantear lo va a jugar como si fuera una final ya lo que queda los chivas como dicen este con el campeón hasta el último hasta agotar su última carta y creo que simplemente para este partido chivas va a plantear diferente va a salir con una mentalidad ya no hay mañana creo que por lo menos para este partido ante morelia le saca la victoria a una victoria mínima pero gana y bueno mantiene esa esperanza para poder llegar y refrendar su título yo victoria de las chivas me gustó algo que dices tú y algo que dices no pienso que no es lo que dice algo que van a salir con una mentalidad distinta pero lo que dices tú salen con la mentalidad de que saben que el equipo que les que está encima de ellos por la tabla lo tienen a siete puntos así que llegan a empatar o perder están obligados a ganar salen con una mentalidad distinta salen con bastante peso sobre los hombros y bastante presión sí pues bueno a lo mejor eso puede ayudar o en contra y si ya no lo sabemos pero de que puede ser también motivacional decir bueno ya hoy se acaba el torneo o ganamos seguimos con vida o si perdemos ya no hay más lo único que nos queda es jugar de trámite estos cinco partidos que van a restar un punto que ya no dependen y las chivas no dependen de ellas mismas o sea no bueno si ganan los 16 puntos matemáticamente se meten como creo que la prioridad de eso es que yo me gana la lotería de la prioridad y no juega y no juega la lotería y no juega la lotería pero vamos a recordar que chivas digo acu score latinado si acu score no ha tenido un gran un gran torneo a 4 de 22 creo que el único el único equipo que está peor que aquí score en este torneo espumas pero todos los demás no no le ha ido muy bien aquí score yo mantengo es un empate yo mantengo una victoria de la chivas tú betina un empate un empate perfecto está mira venga matías no te vayas a san lorenzo no tienes un bonito proyecto yo no creo que no se debe de ir es distinto que se quiera ir bueno que no se le dieron las cosas en este en esta temporada no me parece pero no sé creo que tremendo técnico y tremendo trabajo que se va a ir no no de este torneo pero eventualmente eventualmente el pelado almeida va a salir de chivas pero antes que nadie aldo medina no bueno pero se va a ir argentina por lo menos está bien aldo no estás igual y porque mira como es el fútbol mexicano extranjero que llega aquí no espérame extranjero que llega aquí antes dice de méxico pasó por 10 o 15 equipos y después se va son contaditos te digo otra predicción después de después de octubre viene noviembre te lo aseguro que se va a ir a argentina si no en verdad diciendo lo obvio bueno 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 ahí está bueno señoras ahí lo tienen y osorio director técnico de colombia después del mundial si no aldo aldo está en un fire y el año pasado a estas alturas yo dije que chivas iba a ser campeón y mira fue campeón eventualmente eventualmente fue el campeón así que ahí se las dejo de tareas mis niños procuren hacerle caso a aldo por favor procuren bueno señores ahí lo tienen nos vemos en la fecha 14 para ver más vídeos como este suscríbanse a nuestro canal ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones siempre nos esperamos acá en vamos deportes puntocom